Muy buenas noches queridos amigos, el Centro Cultural Musical nuevamente los invita a esta nueva edición del recital de verano 2021. Desafortunadamente no podemos tener aún un recital como se debe, extrañamos el público, extrañamos los aplausos, el instante musical es irrepetible, la música es viva, la música es un instante, no se puede tocar, no se puede grabar el momento musical. En esta ocasión volvemos a hacer un recital virtual, vamos a emularlo. Así que yo papás les pido que cuando escuchen este recital en la comodidad de su casa aplaudan, aplaudan a sus hijos como si fuera el recital, el momento en que se grabó. En esta ocasión, bueno, participan la mayoría de nuestros alumnos y eso para mí es un gran orgullo y que estamos avanzando, cada quien en su respectivo nivel de manera técnica, interpretativa y creativa. Entonces, esperemos que esta velada musical sea de su agrado y que lo disfruten. Muchas gracias papás. Felicidades alumnos. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.